Hola cara de youtube, hoy les traigo un tutorial de como poder conseguir este auto el... el de Trevor, no me acuerdo muy bien su nombre pero bueno, lo que tenemos que hacer es irnos al menú de pausa como muestra en el video, nos vamos a Gita Online, actividades ser anfitrión de una actividad, creadas por Rockstar y nos vamos a misiones ahí tenemos que poner, como se llama esta cosa camino de tierra ahí esperamos a que cargue, yo voy a adelantar estas partes porque son pura molestia y... bueno, cuando ya haya cargado tenemos que empezar solamente, jugar al tiro no importa que sea por tu cuenta ni nada de eso, y bueno, cuando ya estemos iniciando la sesión nos vamos para... esperemos a que cargue y nos vamos para acá, tienen que... vamos a aparecer acá en la tierra y tenemos que ir hacia... hacia ese cerrito que está al lado tenemos que correr hasta donde voy ahora y bueno, ahí podrán encontrar el auto de Trevor como pueden ver creo que desde acá yo lo veo, sí, desde acá se ve y bueno, ustedes se estarán preguntando ¿cómo guardo esta cosa? ¿cómo voy a poder... cómo voy a poder tenerlo para siempre? bueno, lo que tenemos que hacer es tener nuestra casa marcada o algo así y si no saben aquí está... acá está en el mapa puesto si no saben cómo poder poner la casa se pueden ir al... al portal en línea, esa cosa se pueden ir a Dynasty la Dynasty 8 y por ejemplo yo tengo una de esas... las casas de 301 la que... la que está en el trailer yo ahí la estoy buscando esa no era y... como pueden ver esa misma yo me compré la más cara, eso sí y bueno, ahí tienen que poner cómo llegar y bueno, ahí se te va a quedar marcado en el GPS bueno, de ahí... de ahí te vas para... para ya dejarlo a tu garaje yo voy a adelantar esa parte ah, y otra cosa más hoy día estamos a 6 de noviembre y hoy día dieron los 500 mil dólares para la gente que se preguntaba y... si es que ustedes tienen problemas con el online ustedes pueden visitar mi canal para poder... para poder ver que hice un tutorial de cómo poder jugar online sin problema y bueno, como pueden ver a mí aún no me ha fallado en nada y bueno, yo voy a adelantar esta parte o voy a cortarla para que podamos ir... para que podamos... durar mucho menos el video y bueno, altero el bot bueno, ahí estoy llegando ya así que... como pueden ver lo que tenemos que hacer es cuando lleguemos a nuestra casa tenemos que irnos al garaje a guardarlo en el garaje y ahora no lo voy a guardar porque yo ya tengo mi garaje lleno como pueden ver ahí pero bueno, ustedes tienen que guardar su... su... su auto ahí en el garaje y así se los podrá guardar como ahora les voy a mostrar me salgo de la partida para poder... para que me pueda servir el... el... para que puedan ver que tengo el auto ahí como pueden ver ya me cargó voy a entrar a mi garaje ahora y como van a poder ver ahí va a estar la camioneta la antigua que tenía la amarilla que les mostré en el principio del video y como pueden ver ahí está la camioneta y bueno les voy a aprovechar de mostrar todo mi auto que pueden ver acá y bueno amigos espero que les haya servido y hasta la hora chao